Bueno, esa canción para que lo vayas volviendo dice y suena más o menos así Vamos a bailar, vamos a gozar, eso es borrino, esa razón está, eso es borrino, esa más suelta, pasito duro hay que ser, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar, eso es borrino, esa más fecha, eso es borrino, esa razón está, pasito duro hay que ser, hay que disfrutar Paso pa' delante, paso pa' atrás, ahora de la luna, ay que rico está, todas las muchachas, pasito a bailar, pasito a la pista, que te la gusta Paso pa' delante, paso pa' atrás, ahora de la luna, ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, que te la gusta Y como se mueven esas caderas, vayan, 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 vamos, sigo Hay que bailar, y bien como se está, hay que gozar, pasito a la pista, hay que bailar, y bien como se está, hay que gozar, pasito a la pista Y como se está, hay que bailar, pasito a la pista, hay que bailar, pasito a 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 bailar, pasito Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la pista que les va a gustar Va a chumar adelante, va a chumar atrás La hora de la ritmo que me invierta Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la pista que les va a gustar Hay que bailar Ilipo no sé está Hay que gozar Pasen a la pista que les va a gustar Deja la pista que les va a gustar ¿Hay que bailar? Miren que no la sepa, hay que pisar, pase toda la sepa Miren que no la sepa, hay que pisar, pase toda la sepa Desencargamos mucho las calles sociales por nuestra parte Ha sido todo, ya nos vamos, muchísimas gracias Si les gustó el mar de la sirena, regálenos un aplauso Y que se escuche ese brindome quemado Muchísimas gracias Dos, dos, diez, tres, piso Gracias, con permiso